¡Qué maldita nota! You know? ¡Masivo! ¡Irano World! Vamos con él, ritmo a cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límite ¡Nos fuimos pues! Vamos con él, ritmo a cintura, rodilla, al piso, va y pasa el límite ¡Ritmo! ¡No favorece el sol, oscuro, 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 no puede estar mejor ¡Zum! 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 a la rumba buena que hay muchas nenas mira la escena marí malo saluita en la cesta no me llamo si me pude el día posible mi vida va a zurück si me pude el día correspondiente si me op Centro hoy van a recar fin de Vault En la discoteca De pa y agua para secar El mundo empatía En la discoteca Empatíao ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, siempre las manos y las botellas para arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Y me la gusta y el alcohol Y prendelo Entonces salió de control Y síguelo Y me la gusta y el alcohol Ya no le falta Le falta el agua pa' la ceja Cuando una pachilla En la lucha es del agua Le falta el agua pa' la ceja Cuando una pachilla En la lucha es del agua ¡Ay, ay! La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza el culuro La mano arriba Si tú eres sola Da media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso? Que al bailarte Controla tu cadena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!